Ha hecho a España el perder el balón. Primeros casi tres minutos de partido. Vamos a ver el corre, lo saca en corto. Tiago, el remate de Piqué. No ha llegado Ramos entre los dos centrales. Llegó la primera para España, Juanma. Qué bien la puso Tiago. Se agachó Piqué para tratar de peinarla, pero fue muy leve. Si es que llegó a tocar el central del Barça esa pelota, pudo ser el primer gol para la selección española. Casi se agacha Piqué queriendo peinar muy suavemente. Va cerca del palo, Ramos intenta llegar. Ahí estamos viendo la repetición. Casi peina con la nuca y con la chip. Están ellos colocados en el campo, no necesitamos centrales. Él está como loco. Lucas Vázquez, vamos a ver. Intenta el uno para uno. Lucas Vázquez, bueno el centro. ¡Esa es! ¡Oh, la ha tenido España la tuvo a Duritz! Lo que decía antes Kiko, tiene que esperar los centros. El delantero centro, el 9 de la roja, a punto estuvo de llegar el primero. Qué raro que se le fue la jugada de Lucas espectacular. Fíjate que ahí en un centro metió Juanfranc. Ahí Juanfranc se queda quieto y es lo que tiene que buscar una vez que juegue abierto. No le apena ayuda y no lo controla. Siente como la pica. ¿Y sabes por qué la falla? Porque intenta rematarla fuerte. Porque si solo la toca, va para adentro igual. Sí, sí, como la ha encarado. Con qué potencia. La mejor jugada hasta ahora de España. Qué bien Lucas Vázquez. Y el remate de a Duritz ahora haciendo la ola. Se da la media vuelta e intenta mantener el control del balón. Bien la presión de España y se incorpora Piqué al ataque. Lucas Vázquez para Duritz. Ahora ha convertido en extremo el delantero centro. A Duritz levanta la cabeza, le pone un poquito de pausa. Lucas Vázquez para que la pegue. ¡Tiago! ¡Al palo! El remate de Tiago Alcántara. De Tiago. ¿Cómo tuvo que girar el tobillo, la cintura para pegarle al palo derecho? Sí, porque algún aficionado puede pensar que, por ejemplo, en esta jugada antes podían haber centrado. Pero es que han levantado la cabeza y han mirado y han visto que no había nadie para buscar el remate. Entonces han esperado a que... Valisvili es el 9 el que está jugando de interior izquierda. Que ahora hay un error de España. Gigauri que lo intenta aprovechar. Cazaisvili, Cazaisvili. El rechace se lo queda de nuevo. ¡Georgia, cuidado del disparo! Dice el asistente que es válido. El árbitro le mira. Y se adelanta a Georgia ante la sorpresa de todo el mundo en el marcador. En el 39 de la primera parte. En la contra llevada por el equipo georgiano. Sorprendió a la defensa española. El gesto de De Gea de desolación. Se quedaron mirando al asistente. A ver si levantaba la bandera. Y el primer tanto que llega al marcador. Marca Georgia. Marca Ocriasvili. Y Georgia 1 en Getafe. España 0, Juanma. Error defensivo de la selección española que le cuesta el tanto. Fíjate, estamos ante el rival más débil en ranking FIFA de los tres antes de la Eurocopa. Y el partido se le pone cuesta arriba a España. Y justo el día en el que está jugando, como decimos, la defensa. Y Busquets por delante que va a jugar el próximo lunes contra la República Checa. Ahí arranca el despiste. Nos ha costado caro. Ramos que no puede alcanzar a Cazaisvili. El rechazo le favorece de nuevo a Gigauri. Y aparece solo porque arrancó desde el medio campo. No le siguió nadie. Y Ocriasvili marca el primero del partido, Kiko. Piqué para Duriz. Viene a buscar el balón. Lucas Vázquez para Iniesta. Iniesta avanza el cambio de ritmo. El disparo de Andrés Iniesta a la izquierda de la portería. Le aplaude a Duriz. Ocasión para España. Ellos van a sufrir, lo decía el míster ahora, con el tema de... Fíjate que han salido, ¿no? Estaban en el vestuario hace tres minutos. Sin embargo, ahora ya la movilidad del balón es mucho más rápida. Ya no llegan las ayudas. E Iniesta que marca la diferencia a la hora de girar. A ver la falta de Coque. A ver, Coque. El disparo... ¡Uy, vaya golpe tremendo que se ha llevado! Creo que era Busquets con el portero. Se quedan los dos en el suelo. Para el juego el árbitro, Juanma. Sí, para el juego. Busquets. Vamos a ver, salen rápidamente el médico de la selección española. Sí, Busquets tiene sangre en la mano, ¿eh? Mira, mira. Se ha tocado la cabeza y debe tener sangre. Mira, mira el brazo. El golpe con Revisbili. Vamos a ver la repetición, pero se ha quedado ahí. Bueno, bueno. Y la ceja que tiene en el ojo. Frecha importante cada uno en la cabeza. Ahí está la jugada repetida. Y en la cara. Ahí va. ¡Uh, uh! Vaya golpe. Chocan de cara, prácticamente, ¿no? Tendrán que ponerle grapas. Al ser un amistoso, no sé si querrán arriesgar. ¡Uf! ¡Qué golpe! Las dos cabezas. Y hacer el cambio. Además, Busquets no lo ve. El portero más en la ceja. Busquets parece por encima de la oreja. Se lleva el empujón, además de... Y ellos están muy bien defensivamente. Están muy listos, muy preparados. Muy vivos. Y de alguna manera... Le pega, le pega, le pega, le pega, le pega. ¡Fuera el remate de Nolito! A la derecha, lamiendo el palo de la portería. Es que es una alternativa. Tiene que ser una alternativa de pegarle a gol desde fuera del área porque está claro que cada vez nos va a costar más llegar. Ellos se van a ir encerrando más, ellos van a participar menos y defensivamente van a participar más. Entonces, están dando un toque de atención, de alguna manera, a lo que se llama la República Checa, a lo que se llama Turquía, para que sepan que jugándole así a España, pues España puede tener su... ¡Vamos!